6 y 26, en menos de una semana, los agentes de la DIRANDRO intervinieron una avioneta de bandera boliviana en la región de Ucayali. Se decomisó más de 190 kilos de droga que iban a ser sacados del país. Gracias a información de inteligencia de la policía antidrogas, se pudo intervenir a esta avioneta de bandera boliviana, camuflada en medio de la vegetación de la zona de Santa Rosa de Chechea, distrito de Iparia, Atalaya, en la región Ucayali. En el interior de la nave se encontraron 7 sacos de polietinelo, conteniendo nada menos que pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína de alta pureza, con un peso aproximado de 194 kilos y que iban a ser trasladados hasta Bolivia. El destino final era Europa. La avioneta monomotor marca Cessna, de número de matrícula CP2721, era piloteada por Walter Antonio Martínez Baeni, de 57 años de edad y de nacionalidad boliviana. También se halló un fusil y tres escopetas. Hay un segundo detenido, identificado como Gary González Guioy, de 34 años, alias Gary. Una semana antes, los mismos agentes antidrogas lograron detectar otra avioneta boliviana en la localidad denominada Milagros, en Oxapampa, en la selva de Pasco. En esa oportunidad se incautaron en total 349 kilos de alcaloides, en una pista de aterrizaje clandestina. La avioneta presentaba daños en su estructura. Estos dos operativos forman parte de las acciones de los agentes del Adilandro para combatir a estas organizaciones internacionales de traficantes de droga.